¿El internado, aviones privados y una extensa finca? La princesa Anna es conocida por su labor benéfica, pero también es increíblemente privilegiada. Sigue mirando para conocer todas las formas en que su vida es increíblemente lujosa. La colección de anillos de la princesa Anna demuestra lo lujosa que es su vida. Anna no solo tiene un magnífico anillo de compromiso, sino dos, y ambos tienen piedras centrales que son impresionantes. El primer anillo de compromiso de Anna, que le regaló su primer esposo, el Capitán Mark Phillips, consiste en una impresionante gema central de color azulado con un diamante a cada lado. Solo el anillo está valorado en más de $13.500 dólares, según un especialista de anillos de compromiso que habló con Hello sobre las joyas. Por si un anillo de compromiso no fuera suficiente, el segundo anillo de Anna, que le regaló su segundo y actual esposo, Sir Timothy Lawrence, también es impresionante y curiosamente similar al primero. El anillo está compuesto por un zafiro y un trío de gemas brillantes. Stone estima que el segundo anillo de compromiso de Anna está valorado en casi $34.000 dólares. Si eres un fan de la realeza, sabrás que dos herederos directos al trono británico, por ejemplo al príncipe Carlos y el príncipe William, técnicamente no pueden viajar juntos. Aunque la norma está en vigor con fines sombríos, llama la atención sobre las formas de viajar de la realeza. La princesa Anna, por ejemplo, es conocida por viajar en privado, lo que la metió en un lío. Según Express, Anna voló en aviones privados por toda Europa, y en una ocasión concreta, su decisión de fletar un avión privado la convirtió en el flanco de algunos electores poco complacientes. En octubre del 2020, Anna usó más de $22.000 dólares del dinero de los contribuyentes para volar en un jet privado de Inglaterra a Italia para ver un partido de rugby entre los equipos de Italia y Escocia. Teniendo en cuenta que se puede conseguir un billete de avión de un país a otro por unos $135 dólares, la decisión le costó a Anna algunos puntos de popularidad, e incluso la convirtió en tema de conversación en el podcast Pod Save the Queen, con el editor real de Daily Mirror, Russell Myers. La educación es uno de los mayores indicadores de riqueza y estatus, y la princesa Anna no es una excepción. Anna fue la primera niña de la familia real que no fue educada exclusivamente en el Palacio de Buckingham, y en 1963 fue enviada a la Benenden School, un internado solo para chicas. Aunque algunos tengan la impresión de que el internado es básicamente como una cárcel de lujo con uniformes y muchas normas, Anna dejó claro que sus días en el internado fueron algunos de los más formativos de su vida. Con motivo de su 70 cumpleaños, Anna concedió una entrevista a Vanity Fair, algo poco habitual. Ella compartió su punto de vista sobre el internado y los beneficios que Benenden aportó a su vida. Incluso es la presidenta de la sociedad del colegio. Ella dijo, Estaba preparada para ir al colegio. Creo que el internado fue demonizado por algunos, cuando en realidad es un aspecto muy importante del que se dispone y muchos niños realmente prosperan en él. La familia real británica tiene varias fincas a las que llamar hogar. La princesa Anna en particular reside en dos lugares, el Palacio de St. James en Londres y su ornamentada casa de campo en la finca de Gadcom Park. Según Architectural Digest, la reina Isabel compró la casa en Lux to Share para Anna en 1976, y desde entonces la finca fue la residencia principal de Anna. Su residencia en el Palacio de St. James es muy útil cuando la reina se encuentra en Londres, facilitando sus desplazamientos tras las apariciones y los eventos benéficos. Para la princesa Anna, su vida ha estado adornada con algunas de las tierras más grandiosas de la historia de la realeza británica, que indican lo diferente que es su vida de la de nosotros, los plebeyos. Como señala Descartes Juller, Anna fue conocida por llevar varias tierras diferentes, pero dos especialmente elegantes son la tiara Halo de Cartier y la tiara Meander de la princesa Alicia. Empecemos por la tiara de Cartier. El afamado joyero diseñó la tiara para la reina madre, y Anna la llevó por primera vez cuando la reina Isabel se la prestó. Era una de las favoritas de la princesa cuando era adolescente. La tiara Meander de la princesa Alicia, otra de las favoritas de Anna, era originalmente propiedad de la princesa Alicia de Grecia, fue regalada a Isabel para su boda y pasó a Anna en los años 60. Muchos de nosotros sabemos lo que es tener alergias o intolerancias alimentarias, y a veces se hace la vida difícil cuando tienes que estar sin gluten o no puedes digerir lácteos como antes. La princesa Anna también tiene especificaciones alimentarias, pero apuntan a su estilo de vida más que a una alergia o intolerancia. Al parecer, Anna exige a los miembros de su personal que le sirvan un tipo específico de desayuno. Junto con su tazón de fruta cada mañana, Anna exige un plátano tan maduro que esté casi negro. Mientras que muchos de nosotros reservamos los plátanos ennegrecidos para el pan de plátano y otros hábitos de repostería, Anna exige a su personal que designe la fruta demasiado madura para su comida matutina. ¿Por qué? Dejaremos que el exchef real Darren McGrady responda a eso. Dijo al programa Today, ella casi siempre prefería los plátanos casi negros, sobremaduros, porque se digieren más fácilmente. Muchos miembros de la familia real son conocidos por sus opulentos looks de boda. La princesa Anna no solo es conocida por su alta costura, sino que también es una compradora empedernida que tiene la costumbre de apoyar a las empresas locales mientras busca sus prendas de diseño favoritas. Como señala Hello, Anna se propuso comprar en tiendas pequeñas siempre que puede, y es conocida por frecuentar las tiendas de la localidad de Horsley, situada cerca de su casa en Gatcom Park State. Hello pudo hablar con Sophie Martin, la directora de la boutique Shibumi, que nos contó cómo es Anna como cliente. Eligió comprar con nosotros lo que es encantador. Estamos cerca de ella a unos 15 minutos. Compró la mayoría de sus conjuntos a finales del 2019, con vistas a usarlos en el 2020 y eligió usarlos ahora. Nos encanta una mujer que sabe comprar, y el hecho de que apoya las empresas locales es aún mejor. Anna es conocida por sus conjuntos llamativos, y cuando apareció en escena en la década de los 70, sabía cómo vestirse y captar la atención del público a través de sus aduendos. Anna abrazó la moda de los años 70 con un fervor sin paliativos, y sus dobladillos y siluetas transformaron a la joven princesa de una realeza prometedora en una auténtica estrella. La Royal Highness, Princesa Anne. Looks como el conjunto de vestido y abrigo amarillo de doble botonadura de 1968, o el vestido turquesa que atrajo las miradas en 1969, la consolidaron como una realeza con un don para la alta costura. A medida que crecía en el ojo público y encontraba un estilo que le funcionara, Anna se hizo conocida por sus looks de inspiración ecuestre y por las jafas de sol deportivas que se veían en su persona de forma habitual. Aunque sus atrevidos looks de los años 70 y 80 pudieron calmarse con el tiempo, es seguro decir que el acceso de Anna a los diseñadores ciertamente la ayudó a transformarse en un ícono de estilo para la época. Hablemos ahora de la boda de la princesa Anna. Al ser la única hija de la reina Isabel y la primera de sus hijos en casarse, la boda de Anna fue un acontecimiento opulento. Como señaló Vogue, 2.000 personas abarrotaron la abadía de Westminster para ver a Anna y el capitán Mark Phillips contraer matrimonio, y miles de espectadores llenaron las calles para ver a la novia. Se calcula que 500 millones de personas vieron por televisión cómo Anna se convertía en la primera joven de la realeza de su generación en casarse. Vogue destacó algunos de los detalles importantes del día, como la elección de la tiara por parte de Anna y los intrincados portados florales presentes en su velo. Su anillo de boda estaba hecho con el histórico oro galés de la familia real, que suele utilizarse para hacer las alianzas reales. En definitiva, fue un acontecimiento que sin duda llamó la atención del público, y sin duda de la propia Anna. Aunque el matrimonio no duró, el impacto del día sí lo hizo. Una de las aficiones más queridas de la princesa Anna es montar a caballo. Y no se trata de paseos casuales en pony por su propiedad, sino de equitación a fondo que la llevó a diversas competiciones. El primer pony de Anna, William, le fue regalado a una edad temprana. Con sólo 11 años, ya competía en eventos secuestres, ganando la atención del público por su capacidad de montar. En 1971, Anna llegó a ganar los campeonatos europeos de concurso completo, y se convirtió en el primer miembro de la familia real en traer a casa una medalla de oro europea. Por si fuera poco, Anna fue nombrada Personalidad Deportiva del Año por BBC. Las habilidades secuestres de Anna la llevaron hasta los Juegos Olímpicos, pero por un par de contratiempos en la competición, sus esperanzas de llevarse a casa una medalla se vieron frustradas. Pero no todo se perdió. Las habilidades de la princesa se vieron recompensadas más tarde con las medallas de plata individuales y por equipos en los campeonatos de 1975. La vida como miembro de la realeza parece bastante singular, y cuando pensamos en lo que haríamos si alguna vez tuviéramos la oportunidad de ponernos en la piel de la princesa Anna por un día, uno de nuestros primeros pensamientos es aprovechar las ventajas de los chefs reales. Si algo nos enseñó en la edad adulta es que cocinar todas las comidas resulta tedioso. Así que, ¿por qué no íbamos a aprovechar la oportunidad de que nos cocinaran lo que quisiéramos a petición nuestra? Pero a pesar de la presencia de los chefs reales, Anna no se permite una práctica, la comida. Como dijo a Vanity Fair, Anna suele saltarse la comida o hacer un almuerzo rápido, si se trata de un aspecto de un evento. Así se lo dijo a la publicación, «Creo que en el día, comer no es realmente un problema». No estamos del todo seguros de cómo Anna tiene la resistencia necesaria para llevar a cabo todo lo que hace, pero claramente lo hace funcionar, porque fue nombrada la realeza más trabajadora en el 2021. Como señala Daily Mail, Anna superó por poco a su hermano y heredero al trono británico, el Príncipe Carlos, con el número de compromisos oficiales que mantuvo. Solo en el 2021, Anna asistió a 387 compromisos, mientras que Carlos lo hizo a 385. Pocos habríamos predicho que trabajar desde casa se convertiría en la norma, pero aquí estamos. Años luego de la pandemia de coronavirus, y el trabajo a distancia definitivamente parece ser el futuro previsible. No solo los que trabajamos en la esfera común nos vimos afectados. La Princesa Anna también trabajó en gran medida desde casa. «Buenos días, en Windsor». Y gracias a las videollamadas y las apariciones por Zoom, pudimos echar un vistazo a su despacho en casa. Aunque ya mencionamos que su casa en la finca de Catcom Park es bastante elegante, su despacho es otro recordatorio de que la vida de la realeza tiene sus ventajas. El despacho de Anna cuenta con una gran variedad de objetos decorativos. Su vitrina con estatuas de animales y pájaros, por ejemplo, fue captada en la pantalla. Al igual que varios cuadros impresionantes, el despacho de Anna también cuenta con fotos enmarcadas de los miembros de su familia. Fotos de la boda de su hija, por ejemplo, así como un retrato formal de su familia. Quizá la pieza más ornamentada que llamó la atención del público es el espejo de pared con detalles dorados que parece sacado directamente del Palacio de Buckingham. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real británica vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.